Vale la pena aclarar el retito nuevamente y conocido del tema es que la categoría 11 y 13 no tiene actualmente becarios porque hay un cambio de entrenador, entonces como nosotros somos estrictos y son los pasos que se deben cumplir para seleccionar a los niños, no tenemos informes correspondientes de los niños que han solicitado de esas categorías. Entonces estamos tomando una semanita para que el nuevo entrenador emita sus informes de esas categorías, los occitanes de esas categorías. Tenemos entendido que además de estos 20 niños que están en este momento ya seleccionados, hay padrinos todavía en espera de dejados y son precisamente niños que faltan informes técnicos que van a ir a hacer derivados a los padrinos que están esperando. Nuevamente papás agradecerles por la confianza que han depositado primero en el club y también por la confianza que nos dan para que nosotros a través de Alberto y juntos con los residentes de Estados Unidos podamos apoyar a sus niños desde ahí. Este es un desprendimiento realmente que ha nacido de una conversación que tuvimos en una instancia, entonces nos alegra mucho que ahora no se haya quedado en una simple conversación en palabras y más al contrario se ha convertido en un proyecto a lo altito que tú no estás encabezando ya. Entonces nuevamente gracias y vamos a pedirle a don Hernán si le interviste por favor. Bueno, indudablemente yo me siento muy orgulloso y contento de que uno de los becarios tengan un currículum pero muy bonito, muy lindo, se trata de ahogando. Él vino a sus tres años al club, imagínense, a sus tres años, ¿por qué? ¿Por qué? Digamos, el tío era parte, digamos, como mujer o primera instancia en el club. A los cuatro años ya lo pudimos habilitar. ¿Por qué? Se preguntan, ¿por qué él vino a ese era? Porque realmente por el asunto del trabajo de los papás fueron, digamos, a buscar sustento para mantener a sus hijos, viajaron y se quedaron, digamos, como el tío. Entonces ellos desde tan pequeña edad han estado yendo a entrenar. También quiero manifestar que Obama ha sido, se ha hecho un documental del club Guisterman, particularmente de las divisiones menores, por una periodista alemana, donde la periodista ha reflejado en qué condiciones y cómo viene a entrenar a este niño. Fue a su casa, le filmó desde el momento que se levanta, toma su desayuno, alista sus materiales, por dar primero para ir a la escuela, después alista su maletín para ir a entrenar, pero así siendo comentado, resaltando, digamos, como un niño boliviano que ama deporte, desde muy pequeña edad se sacrifica, ¿verdad? Entonces llega al colegio, el colegio pasa a las clases, de ahí se va al entrenamiento. Todo eso ha sido reflejado por un documental, una periodista alemana que ha salido incluso, que ha sido difundido en Alemania, donde prácticamente ya ha ganado un premio, digamos, por la presentación que se hizo. Lo que más impactó en este reportaje era que en la puerta de preferencia, en la puerta ancha, decía Guisterman es pasión, o Guisterman es, no me acuerdo el otro, pero eso se entregó, digamos, como los niños bolivianos identificados con el club Guisterman, digamos, sienten una pasión y se dedican, primero al estudio y después al fútbol. Seguramente vamos a hacer llegar una copia a su padrino, que se va a sentir orgulloso, de que este niño ha tenido la suerte, de, digamos, de tener ese reportaje para demostrar que Guisterman forma niños, él ha participado en la sub-7, en la sub-9, en la sub-11, en todas las categorías, y lo único que nos parte en este momento, señor padrino, es de que él se ha tomado en cuenta primaprofesional, porque ha cumplido todos los pasos, ha demostrado su sacrificio, su interés, y ha demostrado que es un gran jugador. Entonces, con mis antecedentes, yo me siento muy contento de que él recibe este tipo de ayuda, porque realmente se lo merece, porque desde muy niño ha sido, él se ha sacrificado para hacer algo en el fútbol, ser parte de Guisterman, en el cual yo también me siento, digamos, honrado de haber dirigido, de haber habilitado, de haber encaminado a este niño, que ahora ya no es un niño, ya es todo un hombre, lo que le falta es subir a la policía. Eso quiero manifestar, voy a pedir un aplauso por él, porque seguramente no conocía la trayectoria de este niño, vamos a pedir un bolso de aplauso. Bueno, ya me, muchas gracias por la invitación, Hernán, tú sabes la historia de muchos años, de muchos chicos, siempre hemos escuchado de ti, y muchas historias muy, muy impactantes, lindas, tristes, alegres, y bueno, Claudita Medina, es la madrina, de, la afortunada, madrina de René, Luis Obando, entonces, conocerlo a tu, a Claudita, y muchísimas gracias, por el apoyo que nos estás brindando. De igual manera, agradecer a todos los padrinos, ¿no? A Ricardo Dubani, a Gens, a Andobar, Anita, Palomo, a Iber Nerubia, Rubén Paredes, Ricardo Juan Carlos, Alex Chura, Germán Flores, Chali, o Juan Carlos Claude, ¿no? Señor Claude, Wilmer Terrazas, y Claudita. Muchas gracias a todos los padrinos, por este apoyo, y vamos a también darse un voto de aplauso, chico, a todos sus padrinos, ¿ya? Gracias. Gracias.